Una grande ilusión, tengo en mi corazón, el morar un día ya contigo, mi hermoso de paz. Una grande ilusión, quiero que tu señor, me te invito a tu amor, tu ayudes, a ser la realidad. Para contemplar la hermosura, mi hermoso, de cara a cara, buena gloria. Por eso quiero vivir para ti, enamorado de ti. Quiero vivir para ti, apasionado de tu amor. Quiero vivir para ti, enamorado de ti. Quiero vivir para ti, apasionado de tu amor. Quiero vivir, quiero vivir para ti, señor. Quiero vivir, quiero vivir para ti, señor. Quiero unirme al coro de la paz. Que tus santos estarán en tu presencia. Quiero vivir, quiero vivir para ti, enamorado de ti. Quiero vivir, quiero vivir para ti, enamorado de ti. Una grande ilusión, tengo en mi corazón, el morar un día ya contigo, mi hermoso de paz. Quiero vivir, quiero vivir para ti, enamorado de ti. Quiero vivir, quiero vivir para ti, enamorado de ti, enamorado de ti, enamorado de mi hermoso, de cara a cara, buena gloria. ¡Gracias!